Ella estaba durmiendo cuando escuchamos un ruido. Revelan datos inéditos del diario y una carta que dejó Lina Marulanda antes de fallecer. Al cumplirse 14 años de la muerte de la modelo y presentadora de televisión Lina Marulanda, se han recordado detalles de este suceso relatados por su hermana y su madre. El 22 de abril del año 2010, El País y el Mundo del Espectáculo se sorprendió con la noticia del fallecimiento de la reconocida presentadora de televisión Lina Marulanda, quien luchaba contra un cuadro de depresión y atravesaba una compleja situación sentimental y económica. En sus últimos días de vida, Lina fue víctima de un robo por parte de su empleada al servicio, a quien consideraba como su segunda madre. Según el CTI, se lanzó de una distancia aproximada de 18 metros, pues su apartamento quedaba en un sexto piso. Durante la caída, tropezó con una baranda y el golpe fue letal. Tal como se relató en un capítulo de un programa muy conocido, Lina desayunó con sus papás, llamó a una de sus amigas para que llegara al apartamento. Los minutos transcurrían en calma, pero de repente, algo alteró la tranquilidad del lugar, pues se escuchó un fuerte ruido y los vecinos bajaron corriendo y encontraron a Lina acostada en la calle sin signos vitales. Han pasado 14 años desde este lamentable suceso y Lina ocupó un lugar especial en la memoria de los colombianos. Incluso, los medios de comunicación revivieron una entrevista que dieron Paulina, su hermana y su mamá Beatriz, a una importante revista en el año 2016. Allí, revelaron detalles sobre lo que la presentadora escribió en su diario personal. Su hermana comentó que había leído muy poco, pero que todos los relatos de Lina eran del amor y de la soledad. Hacía mucho énfasis en lo que estaba viviendo. Además de los tristes relatos en su diario, la madre de la presentadora causó gran conmoción al revelar que Marulanda dejó una carta para sus padres con el objetivo de pedirles perdón. Su madre contó que la carta estaba dirigida a ella y a su padre. Así, mostró un pedacito, lo que la motivó a llorar toda la noche. En eso, ella le preguntó que por qué le había redactado aquello. Ella le contestó que lo hacía porque los amaba mucho y si en algún momento les había causado daño, quería pedirles perdón. Este testimonio de la madre de Lina ha conmovido a todos sus seguidores estos años después de su partida. Sin duda alguna, sigue en la memoria de todos los colombianos. Con esta triste historia, nos despedimos hoy en Entretenido TV. Ha sido un placer acompañarte y llevarte a la actualidad del entretenimiento nacional e internacional. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés atento a nuestro contenido. Estaremos de vuelta muy pronto.